Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Portal Luz, estamos muy contentos de retomar las emisiones como todos los sábados por la pantalla de Canal 7. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Anabel? Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y buenas tardes a todos que nos siguen como cada sábado aquí desde la Universidad Nacional. Bueno, vamos a contarle a la gente qué tenemos en el programa de hoy. Como siempre mucho conocimiento, mucha ciencia, mucha cultura. Tenemos un programa muy nutrido hoy Ani, así que vamos a ver ahora los adelantos para este nuevo portal. Para comenzar, presentamos la segunda y última parte de La Ciencia que Siente, un programa que nos explica el mundo de los sentidos desde la física y la química. Por otro lado, en este mismo bloque presentaremos el primer piel de papel del año, el micro de nuestra editorial Edunce, donde los autores leen fragmentos de su libro. En esta oportunidad, Alimentos, Saberes y Sabores de Jorge Garufi. En la nota de la semana, nos visitan el licenciado Héctor Andriani y el profesor Leonardo Díaz, ambos integrantes de una mesa panel en el Encuentro de Jóvenes Investigadores 2017. Ellos nos contaron sobre un interesante proyecto de un diccionario trilingüe, originado en una escuela rural de nuestro interior. En el último bloque, viajamos al interior junto a Mi Pueblo, la serie documental que recorre los distintos departamentos de nuestro Santiago. En esta oportunidad, volvemos al departamento Río Hondo, pero esta vez para conocer la historia de Villa Río Hondo. Volvemos entonces de presentar estos adelantos y ahora sí vamos con esta primera parte, Gaby. Vamos ahora a presentar la segunda parte de este formato que ha sido producido aquí en UCTB, Ani, que tiene que ver cómo se pone en juego la física y la química a través de este proyecto que se llama La Ciencia que Siente. Gracias. 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 Hola, estamos en el departamento de física en el laboratorio de la planta baja y queremos mostrarles lo que es La Ciencia que Siente. Este proyecto nace para motivar e incentivar las vocaciones en física de todos los chicos estudiantes, Dios quiere, de Santiago del Estero. Es un programa que se llama Innovación en Vocaciones en Física, que depende de la Asociación de Física y que un equipo o el equipo, un conjunto de ingenieros de este departamento, estamos abocados en trabajar. Básicamente, La Ciencia que Siente lo que quiere mostrar es cómo un sistema biológico, cómo el ser humano siente y este sistema que es biológico finalmente termina funcionando a partir de corriente eléctrica. Entonces vamos a mostrar cómo nuestros cinco sentidos, oído, olfato, gusto, visión y tacto, esos cinco sentidos finalmente termina reducido a una corriente eléctrica que es el kit del funcionamiento de todo nuestro sistema biológico, de todo ser humano. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando ya la señal no es química, la señal es una onda electromagnética que pasa con la luz. Y vamos al sentido de la visión. Estamos atravesados de ondas electromagnéticas de todo tipo, pero tenemos el sensor que es nuestro ojo y dentro del ojo están estas células especializadas que solamente de todas las ondas electromagnéticas que atraviesan o que nos atraviesan en este momento, vamos a captar solo algunas. ¿Qué es lo que pasa con una onda electromagnética? Pasa lo que sucede aquí. Tenemos esto que es un objeto, que puede ser cualquiera de nosotros, cualquier tipo de objeto. Lo tenemos aquí, lo ponemos en estas dos tapitas que funcionan como espejos y vamos a ver que esta llanita que la tenemos ahí abajo la podemos observar aquí arriba. Lo que observamos de la llanita no es la llanita misma, sino es una imagen. Y es lo que sucede en nuestro ojo. Nuestro ojo lo que captura son imágenes de todos los cuerpos de los objetos. Esas imágenes que vienen de esta señal que es una onda electromagnética. Nuestro ojo es un sistema óptico y esta señal atraviesa este sistema óptico formado por varios componentes y varios órganos hasta llegar a una especie de pantalla llamada retina y en esa pantalla están los sensores y en esa pantalla es a donde tiene que estar calzada la imagen para que estos sensores puedan capturar. Y básicamente una onda electromagnética tiene una frecuencia. Tiene frecuencia. La frecuencia tiene que ver con la energía que transporta. Y depende de esa frecuencia es que nuestro ojo va a captar los distintos colores. Lo que sucede en nuestro ojo lo vamos a representar a través de un sensor que aquí lo tenemos armado. Entonces aquí vamos a simular lo que sucede con nuestros sensores biológicos y aquí tenemos el sensor de los colores. Tenemos el azul, la lucita azul que me está indicando que lo que está funcionando es el sensor de visión. Y tenemos estas maderitas de distintos colores y las vamos a colocar y vamos a ver aquí, manda la señal, vamos a ver que lo que está leyendo es el verde. Aquí tenemos el azul, lo colocamos aquí y vamos a leer en el display del teléfono el azul. Luego tenemos el rojo. Y lo lee. Entonces, azul, verde, rojo o distintos colores depende de la frecuencia de esta onda electromagnética y lo que es capaz de sensar este sensor lo convierte en una corriente eléctrica y eso es lo que podemos leerlo en el teléfono. Y pasamos de la física y eléctrica. Y la química para ver cómo entran en juego nuestros sentidos. Para pasar ahora a la literatura y a la gastronomía, Ani. Bueno, vamos a dar a conocer esta publicación de Edunce que es una novedad. Es un atlas gastronómico, así lo han bautizado. Se llama Alimentos, Saberes y Sabores. Y es el turno ahora de presentar piel de papel, que son micros audiovisuales que hace un tiempo habíamos comenzado a hacer aquí. El primer piel de papel de este año. Este es el primero de este año, así es. En donde los autores de Edunce nos relatan, nos cuentan, leyendo fragmentos de sus publicaciones, de qué se tratan. Exactamente. Entonces vamos a conocer ahora al autor de este atlas gastronómico, que se llama Jorge Garufi. Vamos ahora con el piel de papel de Alimentos, Saberes y Sabores. El patrimonio gastronómico es el conjunto constituido por las producciones primarias, la agroindustria alimentaria y las cocinas regionales, que se articulan entre sí a través de las actividades de preparación, consumo y circulación de los alimentos, que se contextualiza en un entorno ambiental y sociocultural específico. Desde esta perspectiva, las producciones primarias, la agroindustria alimentaria y las cocinas regionales son inseparables, ya que se complementan y se dan sentido mutuamente. Las producciones primarias brindan los insumos, mientras que la agroindustria alimentaria y la cocina plasman modalidades de transformación y consumo de estos productos desde la cultura local. De este modo, su interjuego da lugar a un sello distintivo, a una determinada especificidad territorial. Y de esta manera despedimos a Alimentos, Saberes y Sabores de Jorge Garufi, el piel de papel de este portal, Ani. Sí, también algo para destacar sobre este libro es que la artista Hilda Munar ha realizado las ilustraciones. Exactamente. También tenemos que decir que 30 palabras de este atlas gastronómico han sido usados para los micros con lengua propia, que vamos a mostrar en los próximos portales. Bien, ahora vamos a una pausa. Vamos a una pausa y enseguida hablemos con mucho más Portalunza. Portalunza.